Quizás pienses que en un viaje turístico, nada malo puede sucederte, probablemente creas que rodeado de tus amigos no hay nada malo que pueda ocurrirte, pero quizás algún día te encuentres en un lugar desconocido y vivas una auténtica historia de terror. Quédate a disfrutar de este relato y la próxima vez que viajes con tus amigos en busca de aventuras, tal vez un escalofrío recorla tu cuerpo. Notó como las vértebras de su espalda crujían, volviendo a su postura natural tras un vuelo demasiado largo recorriendo gran parte del océano pacífico. Recogió su maleta y se dirigió a la salida de ese pequeño aeropuerto, arrastrando los pies al ritmo de las ruedecillas de su equipaje. Hacía un calor pegajoso y el mar albergaba casi todo su campo de visión cuando dejaron atrás las puertas automáticas. Todavía tendrían que coger un barco que los llevaría a esa isla de nombre impronunciable a la que se había visto arrastrado por sus 3 amigos que lo acompañaban. Juan acababa de terminar con la que había sido su pareja durante 10 años y su amigo Andrés no había perdido la oportunidad para organizar un viaje a ese rincón alejado del mundo, junto con Jesús y Alejandro. El grupo de amigos se conocía desde la infancia, pero los años y las responsabilidades los habían ido distanciando año tras año, hasta el punto de dejar de verse. Ahora, la vida había decidido darles otra oportunidad y ellos no estaban dispuestos a dejarla escapar. Jesús llamó un taxi levantando el brazo y los cuatro jóvenes pusieron rumbo al puerto, donde una pequeña embarcación los llevaría a su destino final, tras una hora de viaje. Con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana, Juan disfrutaba de ese cielo azul fundiéndose con el agua, mientras el olor a playa inundaba sus fosas nasales. El barco se movía lento, mecido por un mar en calma que iba engullendo poco a poco la isla desde la que partieron. Los ojos se le fueron celando poco a poco, con el baile de la embarcación. Un golpe lo despertó de pronto, sus tres amigos estaban riéndose, ya se encontraban en su destino, y Juan se había quedado dormido durante el trayecto. Llegaron al hotel y no tuvieron problemas durante la tramitación de su reserva. Por suerte, cada uno disfrutaría de una habitación individual, donde poder descansar cómodamente, tras las agotadoras jornadas de fiesta que les esperaban. Así pasaron los días, de borlachera en borlachera, de baños en playas paradisíacas y en piscinas mientras tomaban cócteles con nombres exóticos. Llegaron al último día de su viaje, y la noche antes de partir, tenían previsto disfrutar de una última fiesta junto a la playa. Juan, Alejandro, Jesús y Andrés salieron como los días anteriores dispuestos a embolacharse, a disfrutar de las chicas que conocieran, y a pasar un buen rato. Las copas se sucedían, y la visión de Juan cada vez se volvía más turbia. El resto de sus amigos no se encontraba en mejor situación, mientras una fuerte música retumbaba en sus oídos, y la gente daba saltos y bailaba a su alrededor. Conocieron a un grupo de chicas que vivía en la isla, y los jóvenes se sintieron atraídos por ellas. Pasaron las horas en esa buena compañía, bailando, bebiendo y compartiendo experiencias. Las chicas les preguntaron si querían vivir algo único, que no tenía nada que ver con los paquetes turísticos que los cuatro jóvenes habían contratado. Juan se mostró reacio, pero el resto no dudó en decir que sí, y convencieron al chico para que aceptase. El grupo se dirigió a la playa, y se sentaron en la arena, mirando a la negrura de un mar en calma que besaba la orilla, mientras la música estridente seguía sonando en la lejanía. Una de las jóvenes sacó un recipiente, y comenzó a mezclar una serie de hierbas con agua. Al acabar, sirvió en unos vasos el extraño líquido. Todos recibieron su vaso correspondiente, y los jóvenes comenzaron a inspeccionar el recipiente. A esas alturas, ya tenían sus facultades mermadas debido a la gran cantidad de alcohol que habían consumido, así que no tardaron mucho en beber de ese brebaje que esa desconocida les había preparado. Estaban de vacaciones, en una isla completamente segura, no tenían nada que temer. El líquido les való por la garganta de Juan, dejando un sabor amargo que le hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, algo había cambiado, en parte era por todo el alcohol que ya había tomado. Pero también veía los colores más vivos, y sentía como si él estuviera fuera de su cuerpo, como si esa persona que se encontraba sentado en esa playa no fuera él, y simplemente lo estuviera observando, mientras flotaba a escasos metros. Decidió levantarse de la arena, y comenzar a caminar, disfrutando de esa sensación en la que flotaba, en la que se sentía alejado de su cuerpo físico. El resto del grupo le siguió con pasos torpes, mientras recorrían la orilla alejándose del ruido. A unos 100 metros, empezaron a ver unas extrañas luces que se adentraban en una cueva. Una de las jóvenes comenzó a correr hacia allí, mientras el resto de sus amigas decidieron que no querían continuar. La llamaron, pero esta no respondió, simplemente siguió alejándose de ellos. Los jóvenes dudaron, pero Juan se sentía atraído por ese extraño lugar que parecía llamarlo. Terminó entrando en esa cueva, mientras el resto de sus amigos se sentían arrastrados por él. La joven iba delante de ellos, apoyándose en las paredes, persiguiendo aquella luz extraña que les servía como guía. Juan seguía sus pasos, mientras continuaba experimentando esa sensación de haber escapado de su cuerpo. Llegaron a una especie de caverna, iluminada por una llama en el centro, con unas extrañas inscripciones por todo el lugar. La chica se mareó y se sentó en el suelo, rodeada de esas extrañas figuras grabadas en la piedra. Juan consiguió llegar a su altura, pero se tropezó y cayó encima de la chica. Esta pegó un grito, y él intentó apartarse. Al apoyarse en el suelo, no se dio cuenta de que había una piedra afilada, y esta le hizo un corte profundo en la palma de la mano. El joven comenzó a sangrar, manchando ese suelo lleno de inscripciones de un rojo intenso, mientras la joven fuera de sí, como él, realizaba movimientos lentos que no tenían sentido. Tumbada sobre la piedra, esa sangre que Juan derramaba, comenzó a recorrer las grietas esculpidas, llenando de color esas extrañas figuras. En ese momento escucharon un grito, un fuerte sonido que se les clavó en los oídos. Juan, que gracias a esa sensación de seguir fuera de su cuerpo, tan solo era un espectador que no sentía ningún tipo de dolor, decidió dirigir sus pasos hacia la salida, y dando tumbos, siguió al resto de sus amigos en dirección a la playa. Miró atrás, pero vio que esa chica no se movía del suelo. Era extraño, pero no estaba en condiciones de decidir lo que era extraño en esos momentos. Los jóvenes recolieron ese túnel que los había llevado hasta allí, pero ahora parecía mucho más largo. La luz, que antes brillaba con fuerza, se iba apagando, hasta el punto de casi dejarlos a oscuras. Allí, al borde de la oscuridad, Alejandro encabezaba el grupo, mientras Jesús y Andrés lo seguían, y Juan luchaba con su cuerpo por seguir los pasos de estos, con la mano todavía goteando debido a la herida. Justo cuando la entrada a la cueva ya comenzaba a hacerse visible ante ellos, Juan escuchó un ruido detrás suyo. El joven sintió un terror recorriéndole la columna vertebral, un miedo primitivo que le atenazó los músculos. Se giró poco a poco, y allí, entre las sombras, al entornar los ojos para conseguir algo de visibilidad, consiguió distinguir la figura de la muchacha que habían dejado tirada sobre el suelo. El aspecto de la chica era distinto, los ojos parecían estar en blanco, y tenía una sonrisa demoníaca. Juan comenzó a retroceder de espaldas, intentando alejarse de esa joven, apretando los dientes intentando reprimir un grito. La chica avanzaba, sin tocar el suelo, flotando en la espesura de la noche, con esa extraña sonrisa grabada en su cara pálida. Juan intentó darse la vuelta y salir corriendo, pero no podía girarse, tenía los ojos clavados en esa figura que avanzaba hacia él. Cuando estaba a unos pocos centímetros, y el repulsivo olor que emanaba de la boca de la chica entraba en la nariz de Juan como el agua escapa de las compuertas de una presa, la joven se paró los dientes y emitió un grito de rabia. Juan sintió como el corazón estaba a punto de explotarle en el pecho, como la vista se le enturbiaba, y terminó cayendo al suelo, perdiendo el conocimiento. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.